La Cámara de Comercio de Ibagué, la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y el Colectivo de Mujeres Empoderadas lideran la Feria Microempresarial en el Parque Imanuel Murillo Toro. Esta iniciativa estará durante este viernes 6 y sábado 7 de mayo, donde podrán encontrar 40 stand. Somos dos hermanas, este emprendimiento nació a raíz de la pandemia, hicimos el curso y de ahí comenzamos a emprender. Zapatos, pijamas, artesanías, comidas típicas y variedad de productos se podrán encontrar en este espacio empresarial. Sandalia, sandalia plana, plataforma, ahorita estamos por lo que es sandalias de niña y vamos por todo el tema de mamá e hija, plataforma. Es de resaltar que gran parte de los emprendimientos al culminar la feria recibirán su registro mercantil de la Cámara de Comercio de Ibagué. Estas lindas materitas artesanales hechas con amor, con el cariño, como mujer emprendedora, los estamos invitando a todos para que vengan y conozcan nuestro trabajo. También nos encuentran en la página Instagram, nos encuentran en el Face. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche usted podrá visitar cada uno de los stands y apoyar a las mujeres empresarias de la región.